Hola que tal, bienvenidos a vuelta a este juego, vamos a Danganronpa B3 El video anterior estuvo un poco largo, entonces lo dividí en dos partes Vamos a continuar con la parte de la investigación Estábamos justo a la mitad donde estamos sacando los testimonios de Maki y los demás Y vamos a continuar hasta llegar al punto final de este video Bueno, entonces continuamos desde el momento Hey Switching, el cuarto AB es el cuarto uniforme Cae de ahí, nunca se... ¿estaba ahí? No, aún no, vamos Veamos que es lo que nos espera este Esperen, Gotha no lo hizo Ya te dije, no estamos diciendo que tú lo hiciste, solamente queremos hablar No, él fue él, tiene la cara No ajustan a Gotha por el exterior En el interior Gotha es un caballero ¿Qué está pasando aquí? Hey Cae de ahí, solamente estamos tratando de preguntarle Ah, solo dimos que... Mientras aún estamos preguntando de manera... Eh... Ordenada No eres... ¿Eres o no eres el culpable? Hey, ¿eres o no eres el culpable? ¿Eres o no eres el culpable? Conta, no, no, no... Ah, ha sido así, así todo el momento No podemos avanzar en nada con él Creo que tus preguntas son el problema Cambiaré la pregunta ¿Tú me compras 5 fresas por 50 centavos? Cada una y una manzana Hey, eso no tiene nada que ver, Jimico Haz tu tarea de matemáticas Hey, Gotha Hablé con Maki antes Estabas aquí en el sótano En el cuarto audiovisual solo todo el tiempo, ¿cierto? Pero, ¿qué estabas haciendo aquí solo? Um... Ah, Gotha estaba feliz de haber sido invitado a la reunión Pero Gotha pensó que no estaba ayudando mucho Porque no es muy listo Así que Gotha se vino aquí a estar solo Y ver una película de insectos ¿Eh? ¿Pero cómo se puede ayudar? Una película de insectos llena a Gotha con poder de pelea Podría preparar a Gotha para la pelea con Monokuma Ah, así que te ayuda a pelear Ok Eh... Haz lo tuyo, Gotha Pero, ¿por qué estabas cerrado? Eh... ¿Qué estabas cerrado? Si no respondes de manera honesta Te combate... Tira a una chica con mi magia Eh... Gotha no puede convertirse en chica Gotha Entonces Gotha nunca se convertirá en un caballero Himiko, por favor, ¿puedes callarte un segundo? Estamos haciendo esto más difícil de lo que necesitas hacer ¿Está bien? Gotha, ¿puedes decirnos qué pasó después? Gotha necesitaba concentrarse Si Gotha no se concentraba, Gotha no podría llenarse de poder para pelear Honest Entonces, realmente, Gotha solamente quiere proteger a todos Pero, ¿ustedes no van a creerle a Gotha, ¿cierto? Porque Gotha es muy grande y da miedo, ¿cierto? Hey, cálmate, estás haciendo una cara muy... Gotha se siente muy... poco útil Después de que oyó nuestra historia Puede ser que por qué las personas podían sospecharlo Pero me pregunto qué pasó realmente ¿Podría ser él la mente maestra? Kaede, investigamos este cuarto un poco más Tenemos que confirmar también qué fue lo que dijo Gotha Sí, es corrupto Ajá 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 El culpable es definitivamente Gotha Es sospechoso, no importa cómo lo vean No Es muy temprano para determinar eso Hay muchas cosas que tenemos que considerar ¿Cierto? ¿Cierto? Aún así, es definitivamente Gotha Es sospechoso, no importa cómo lo quieras ver Ah, no, estás ayudando en la investigación antes de decidir eso ¿Por qué no ayudas en la investigación antes de decidir eso? ¿Por qué no ayudas en la investigación antes de decidir eso? Eh, llevará corrupción Entonces deja de ser tan aburrida Entonces deja de ser tan aburrida Y pon un poco de esfuerzo en resolver esto Es como medio rara Es como medio rara Ok Es un proyector pero el proyector está apagado Si mueves la pantalla Podrías usarla como un Gran o un largo palo Entonces, ¿qué quiere decir eso? Solo estaba pensando que algo así Podría haber sido usado para algo Algunas veces es cosas difíciles Debe ser un detective Es una cosa detective Ah, ¿lo crees? Perdona, estaba tratando de hablar conmigo mismo Ah, no puedo creer que pasó Fuera justo al lado De donde era nuestra reunión estratégica Ok, ¿te puedes decir más acerca de esta reunión estratégica? Se reunieron aquí en el sotano, ¿no es cierto? Hey, ¿saben sospechosos ahora? No, no es lo que estoy diciendo Es de verdad que seas sospechosa de lo que estoy diciendo Pero no soy ocupable, lo juro por el universo No es nada que esconder, puedes preguntarme lo que sea Ok, pero ahora que tienes la oportunidad Miremos al incidente juntos Kaito fue a la escena con nosotros Así que pude haber dado cuenta De algo que debemos dar cuenta Ok, ¿dónde debemos empezar? Kaito, yo pusimos las cámaras Pusimos a ver al baño Digo al salón Pasó un tiempo y los vimos que bajaron al sotano Entonces, ¿cuándo empecé a enfrentar a las personas que bajaron contigo? No recuerdo el tiempo exacto Pero les pregunté uno por uno Y fuimos todos juntos Entonces fue con los mismos A ti, a Gontamaki, tengo a Andy Jimmico de Rantaro Ahora que lo pienso Los monitores empezaron a parpadear Justo antes de eso La música loca que venía Hizo difícil que tuviéramos nuestra reunión estratégica Quiero confirmar lo que me dijiste hasta ahora Todos fueron al cuarto de juegos para esta reunión Y nadie fue a la biblioteca, ¿cierto? Sí, fuimos directamente al cuarto de juegos Pero justo después de que fuimos al cuarto Conta se vino al cuarto audiovisual Y no quería salir Sí, Maki me dijo eso Y después de eso, Rantaro se fue al baño Pero pensamos que sería malo Si la reunión se parara Así que yo y Tenko fuimos a buscarla Entonces fue cuando nos encontramos Habíamos bajado al sotano Porque el sensor había empezado a sonar Ok, estaba justo a abrir la puerta Cuando ustedes nos hablaron Después de que Tenko se fue del cuarto de juegos Himiko y Maki todavía estaban aquí, ¿cierto? Ya estaban ahí Sí, puedo asegurarlo Sin embargo, no puedo asegurar Que Gonta estaba aquí todo el tiempo Así que no podemos confirmar dónde estaba Gonta En la entrada, trasera, le veré Es el final del pasillo, ¿cierto? ¿Vieron a alguien que pasara por ahí? Sí, no pude verlo bien Pero estoy seguro que hubiera visto Si alguien pasara por ahí Entonces abrí la puerta de la biblioteca con ustedes Y encontramos a Rantaro Eso fue como pasó No sacamos nada de información Eh, ¿todavía no sigo siendo sospechoso? Ah, no te preocupes No eres un sospechoso probablemente Ah, no, eh Eso no es algo que alguien de un documento debe decir ¿Qué? Si aún me sospechas Deberías seguirlo hasta el final Investiga Hasta que estés satisfecho Si no haces eso Nunca encontrarás la verdad Rantaro Le hubiera pasado eso Pero sin mi amor a razón Eh, es por eso que debes dejar Que tu talento última y brilla Mmm, mmm Suichi De cualquier forma Si ves algo raro Eh, no dudes en decir no Ok No estoy planeando dejarlo Solamente a ustedes A ver una decisión Como me encuentro Ok Cuarta Esta puerta es diferente A las que hemos usado Para entrar al cuarto de dos ¿Estás conectado al pasillo? Parece que es así Chequemos Es una puerta corrediza La abriré Traté de abrirla pero Eh, eso es raro No se abre de cualquier forma Parece que no se puede instalar De manera correcta Solamente puedo sacar mi brazo A través de Eh, puedo ver el pasillo Desde la otra edad Pero supongo que no es posible Usar esta puerta No, no, no Si es Gonta No importa si la puerta Estaba atascada Es suficientemente fuerte Para tratar esa Tapa de alcantarillas Eh, súper pesada Si, pudiera haber Eh, comido esta puerta Por desayuno Gonta no comería Una puerta por desayuno El desayuno Es la parte más importante De El día de un caballero Estoy de acuerdo ¿Eh? ¿Crees que Gonta pudo haber comido esta puerta? No No, no me refiero a esa No creo que haya podido Hacer nada con eso Mira esto Eh, hay polo En el reel de la puerta Significa que la puerta No se ha movido mucho tiempo Ah, entonces Solamente Forzó su Su camino Por el pedazo Por el pequeño espacio Eso no es posible Es muy pequeño Tal vez para Una Pelota de béisbol Para que pasara Me imagino Que un brazo Pudo haber pasado Por sí mismo Si fuera suficientemente Pequeña Entonces Probablemente Se usó magia Para hacerla Suficientemente Pequeña Y pasar toda La La grasa Ah, no Usó magia Que lo hizo Suficientemente Flaco Y mantener A su grasa ¿Cuánto no puedo Usar la magia? Oh, yo puedo Usar magia Estos No van a dejar De decir Algo importante O no van a tener Nada de ser importante Eh, ¿Qué pasa Suficientemente? Nada Solo algo Quiero confirmar Voy a tratar De mover la puerta Una vez más Suficientemente Se miró Otra vez Del pedazo De la puerta Y trató de decir Lo sabía Creo que puedes ver La entrada De la librería Desde aquí Esta puerta Puede abrirse Esta puerta Y la entrada Trasera Están Perfectamente Alineadas Una con respecto A la otra Entonces, ¿Qué pasa? No estoy seguro Si importa Pero es un poco Desconcentarte Desconcentarte ¿Por qué? Porque están A la misma distancia Creo que hemos Investigado Todo lo que hay Aquí también Entonces, ¿Qué debemos Hacer? Ahora tenemos Que preguntarles A los demás O tenemos que hacerles Algunas preguntas Hay personas Que no hemos hablado Entonces, eh Sería mejor Si retiráramos Las fotos No deberíamos Estar expresando De esta forma Sabemos Ya sabremos Quien es la maestra Eso es cierto Pero no lo vamos a esperar Y no hacer nada Sí, tiene razón Ok, entonces Entonces Vamos a ver Aquí no estamos aquí No está muy largo Este capítulo Esperamos Esperarnos Esperarnos Vamos a investigar Investigar es importante Pero debo hacer mis plegarias a Tua también Oh a Tua, por favor deja que Rantaro Entra al cielo, sano y salvo Supongo que una plegaria No sería problema Rantaro tuvo esta fin Tan horrible Puede haber llegado al cielo en paz Sería lindo si pudiera No te preocupes Rezaré muy fuerte Si rezo suficientemente fuerte Tendré suficientes puntos buenos Para ser un disciplino platino Suena como un Regalo de tarjeta de crédito Tengo, quería preguntarte algo Le preguntamos a Tengo Cerca de lo que pasó en el cuarto Pero solo confirmó lo que Magi nos dijo Y no nos dio más información Ya veo Sé que Gonta es la persona más sospechosa Desde que se encerró en el cuarto Ah, estás dando eso como investigación Por cierto, ¿hay alguna investigación que haya pasado? No, no he hecho nada de investigación ¿Qué? Ey, degenerado No me des esa cara He estado usando algo más importante He estado observando a Angie Observando a Angie Que vemos que vamos a investigar con otras personas ¿Cierto? Pero Angie solamente ha estado aquí solo Oh, por eso que estás con Angie Sí, no quiero que escuchara a nadie Pero las vidas de las chicas están aquí en peligro Por una investigación que funcione Debemos de copiar cada uno de nosotros Oh, no se parece que esté muy contenta con eso No actúes tan bueno y listo conmigo Tú degenerado Perdona, no fue mi intención Ok, entonces esto aquí no hay nada Ah, están investigando juntos, ¿no? Definitivamente se han puesto muy iniguales con ustedes ¿Estás aquí solo loco, Kiche? Oh, sí, ¿por qué? Quedamos a investigar con por lo menos una otra persona Ah, quedamos Porque todos Solamente porque a veces no te acuerdan hacerlo No significa que tengamos que hacerlo, ¿cierto? Porque es algo tan sospechoso como para ¿Por qué harías algo que te hiciera que las demás personas escucharan de ti? Porque soy un líder supremo malvado, ¿recuerdas? Yo supongo que seas sospechoso De cualquier forma, algo que quería preguntarte ¿Qué estabas haciendo cuando le pasó lo que se ha planteado? Oh, una interrogación del Ultimate Detective Detective Ultimate ¿Qué oportunidad te la extraña? Te voy a responder, ¿para decirte la verdad? Estaba en la biblioteca Haciendo esto con plantar Déjame molestarnos y tomas esto de manera seria ¿De verdad tengo que decirles qué es lo que estaba haciendo? ¿Qué? Si les doy respuestas honestas ahora Haría todo muy sencilla ¿No creen? Eh, prefería decirse los en el curso Eso sería mucho más divertido Oh, ese juicio va a ser muy aburrido De cualquier forma Porque ya tenemos la evidencia de las fotos ¿Qué es lo que quiero decir? Digamos, esto solamente es un juego Tengamos un poco de emoción Esto no es un juego Eso le pasó a Rantaro Estas vidas están en el mismo ¿De eso? Correcto Es un juego de vida o muerte Estoy tan emocionado Quiero hacerle gusto ya Parece que está de verdad Kokichi disfrutando la situación Ok Ok, ahora que lo pienso Debería casi Ok 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 Ah Caí de Cevichi Quiero preguntarles algo Estaban viendo Estaban buscando O viendo Este salón ¿Cierto? Si Desde aquí podemos mantener una vista En el sótano Porque estaban muy cerca De la materia Esa es nuestra forma De protegernos Estábamos ambos En este salón Cuando ocurrió lo que pasó Es una probabilidad De que dos hayan cometido Un crimen Ah La probabilidad De que dos hayan cometido Un crimen Es de estar en el trabajo Pero por cierto Estaban juntos Completamente todo el tiempo No De hecho me fui un momento Para ver que estaba pasando En el sótano Pero además de eso Estuvimos juntos todo el tiempo Hasta que el receptor Empecé a funcionar Si Eso pasó Yo entiendo Muchas gracias Ok Era todo lo que querías preguntar Oh Quería preguntarles algo más Específicamente Acerca de la ventila Parece que está conectada A este salón El ducto de aire En el fondo Lleva a él Si También está conectada A esta ventila Por eso mantenemos Nuestra distancia En este salón Porque por ejemplo Podría usarlo A esta ventana Si estábamos aquí Pajas las circunstancias Sería muy difícil Escaparse de la liberidad Desde aquí Ok Kede Puso demasiados libros Enfrente de la ventana En la liberidad También Con esos en el camino Sería mucho más difícil Que haya Entrado y salido De hecho Ah Así lo cree Sería seguro Guardar esta información Importante En mi vida Que se muere Dile Espero que mi línea De cuestionamientos No los haya ofendido Si es necesario Deberíamos encontrar La verdad Kibo De verdad Sustaste como un detectivo O un abogado O tal vez Fueste un detectivo O abogado En tu vida pasada ¿Una vida pasada? ¿Cómo puedo haber tenido Una vida pasada Cuando no soy Hecho de camarones humanos? Déjenme adivinar Quieren saber ¿Cuál es mi forma De protegerme? ¿Cómo lo sabes? Ah Me parece Mis acciones Sugerirían Que suelen Que cometerían Este tipo de cosas Ah Se da cuenta Que podamos Sustinar de él Para decirles La verdad Cuando sonó El descubrimiento Estaba en el comedor Comiendo mi cena Las otras personas Conmigo Estaban ahí Miu Kirumi Y Sumugi Los monosillos Prepararon La comida Para mí Y Estaba Mostrada en el menú Como Pasta que Se probó Como una Mujer vieja Comiendo El pastel De su hijo O algo así Esa pasta Suena depresiva Eso concluye Mi explicación Puedo Espero que pueda Hacer algo de ello Ey Acerca a las personas Que estaban alrededor de ti ¿Viste algo en particular? Había algo que notar Sería que Miu Estaba tratando de arreglar algo También por un cierto periodo de tiempo Sumugi se fue a usar el baño El baño Interesante Bueno Sumugi es la Cosplay Evil Pudo haber ido al baño Y Disfrazarse secretamente Como alguien más Como alguien más ¿Pero quién? No lo sé Pero hablaré con ella Debería de estar Debería de estar en el baño Debería de estar en el baño Ok Corretillo Ok Hey Kibo ¿Qué estabas haciendo cuando sonó el anuncio? Ah Mi forma de responder ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Estás haciendo un glitch ahora? Wow Estoy buscando las palabras indicadas Honestamente Estaba solo en mi cuarto Así que debo admitir Que mi forma de explicarlo No es completamente Correcta Entonces no tienes una forma de explicarlo Pero Ryoma dijo que estaba Solo en su cuarto también Ah Así que Buena forma de tirarlo O echarlo de cabeza también ¿Eh? Eso fue no muy mi intención Pero Kibo y Ryoma No tienen una forma de explicar Que es lo que pasó Eso quiere decir Que es probable Es probable Que los dos Ser realmente maestros Soy sospechoso Porque no tengo una forma De explicar Dónde estaba No No te sospecharé Solamente porque No tienes una forma de explicar No estoy diciendo eso Porque no eres un robot O algo por el estilo No soy robofóbica O nada por el estilo Muchas gracias por decirlo Pero no debes No necesitas ser tan PC Ok Kibo Kibo Mágin Codentico Switch Ok Cambiando O ignorando La información De su gimme Creo que tenemos La información De que fue Acosado con todos ¿Qué pasa con Kukichi? No creo que tengamos Que preguntarle Estaba Solo Definitivamente Todo el mundo Habló De que nadie Lo había visto Así que Nadie podrá corroborar Lo que le pasó O dónde estaba Eso quiere decir Que debemos dejarlo Debe significar Que estaba Completamente solo Tienes la razón Me imagino Que tú eres Elective Y yo no La ventana Que conecta La librería Switch Y yo Estuvimos viendo Desde este salón Que conectaba La librería Ok Nada Ok Es que me falta Nada Mmm Mmm Es que no Más abajo ¿No? Yo lo tengo Mmm Mmm Ahí están Otro Hey Sumugi Tengo que preguntarte algo Parece que está Ocupada pensando en algo No me quiere hablar Nada Pero no son las cosas Para detenerse Tomé El límite De la falda De Sumugi Y empecé A subirlo Lentamente Voy a Subir tu falda Sumugi ¿Estás de acuerdo con ella? Espera Kaede Habla O voy a levantar Tu falda Para que la ve Switch Entonces Voy a amarrar Tu falda Cerca de tu cabeza Para que todo el mundo Pueda verte No entiendo Necesito hablar ¿Cierto? Ah Te tomo demasiado Ah No puedo dejar Que los ojos Inocentes de Switch Se vuelvan Subis Ah No se van a convertir En eso Eh ¿Estás haciendo que viste Algo peor Switch? Ah ¿Qué quieren hablar? Eh Voy a cortar Toda la información Como eres la última cosplayer La última cosplayer Quiere decir Que puedes haberte disfrazado De él Como cualquiera de nosotros ¿Cierto? Ah Si ¿Y eso es lo que crees Que pasó? Bueno Como estamos en esta situación Seré completamente claro Solamente hago cosplay De personas ficticias No me importa Hacer cosplay De personas reales O Desde otro punto de vista No puedo hacerlo ¿No puedes? Será muy fácil Vestir la ropa De los demás Y esclasarse Y Eh Hacer cosplay No es un Eh No es un disfraz Ah Lo siento Eh Probablemente tendrás Una forma Sería difícil Que me creas Así que te mostraré ¿Te mostraré? ¿Cómo? Vamos a caer Ah Espera ¿Qué va a hacer? Sumudgi tomó mi mando Y me llevó Al baño En el primer piso ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Me vas a golpear? ¿O amarrarme? Ahora Hay una forma Hay una razón Que no puedo hacer eso Ahora Ok Eso ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a hacer Cosplay de ti Ahora Dame tu ropa Pero Vamos Vamos Apúrate ¿Qué? Eh Le di mi ropa Sumugi Después de decirme Que me dijo Que me viera Para el otro lado Espere Mientras se cambie Y se pone mi ropa Ah Ahora puedes ver Una piel muy roja Estaba en el top Sumugi Hola Soy Kaede Akamatsu ¿Esto no es el cosplay de un cierto personaje de emperador? ¿Esto es Cospox? Una reacción alergica que pasa cuando me puse a estas personas reales Esto es Cospox Una reacción alergica cuando hago cosplay de mis personas reales Este es el precio de mi poder Este es el precio de mi poder El intercambio equivalente a mi cosplay Ok, ok Quítate mi ropa Ahora ¿Qué onda con esto? Nos pusimos nuestra ropa Y regresamos a la librera Donde estaban esperando su biche ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sumugi No puede verse Descommodo De vestido Sí Ahora entiendes Como ya viste el Cospox Cosplay es amor Das vida a los personajes Como si los estuvieras invocando De ficción al mundo real Como un oráculo Tendo a los dioses Por eso puedo hacer cosplay de varios personajes Del mundo de la ficción Pero es imposible para hacer cosplay A alguien que existe en el mundo real Porque eso no es cosplay Solamente impersonar a alguien más No necesitaba una suplicación tan grande Oh, oh Ding dong, ding dong Oh Este sonido Ah, es tiempo Es hora del juicio Voy a cortar aquí Justo porque ya va a empezar el juicio Así que Nos vemos en la próxima Está un poco largo Entonces espero que lo vean Acuérdense Hasta luego